coge más miedo de la cuenta un problema vídeo picante en un centro de vacunación se ha viralizado en las redes sociales en el momento en que se presentaba un vídeo ese programador está cancelado presumiblemente un contenido para adultos en la pantalla de un centro de vacunación al momento de circular el vídeo no se había identificado donde ocurrió el hecho un vídeo para adultos pica y no tan solo un vídeo para adultos sino dole viana dole vianas es un centro de vacunación es un centro de vacunación y el hombre que fue para la televisión viendo el vídeo incluso incluso en el vídeo una enfermera le colocó las dos doceas señores el vídeo que está en un lugar que no está no podemos incentivar hay dos cosas señores son dos mujeres y a veces las personas andan con un niño que nos hayan con quien dejarlo andan con un ancianito que señores una contaminación señores pero si ese vídeo mire lo importante de eso no es tan solo que el vídeo si había estado que se espera todos los días la pregunta la pregunta del millón es si eso es una institución pública porque son las instituciones públicas que se escogen para vacunarse como llegó ese vídeo ahí que buscaba ese vídeo ahí como llegó ese vídeo porque si eso es simple y llenamente estando lleno de gente que será cuando hay no hay gente vacunándose pero quien lo programó o sea no debería de estar programado en ese cable debe estar cancelado la persona que hizo eso porque lo que me está diciendo a mí es la buena regla en esa institución hello buena saludo si mire yo creo que hay otras cosas más importantes son cosas que dan asco y vergüenza y me cruza porque como hombre da vergüenza porque no son los medios esos vídeos son para usarse de noche o en la casa lo que quieran usar de manera privada en un sitio público claro verdad verdad por un ejemplo y él en que hay que expulso eso cancelarlo porque usted no puede incentivar lo que está mal hecho hoy es que no vamos y el hombre quería pagar señores hasta mañana los sobrosos del enorme para que ustedes arriba Se veían bien, pero ese no era el lugar.